Sí, buenas tardes familia, aquí estamos despidiéndonos de las Bahamas, aquí está el World Famous Bahamas Straw Market si estás buscando baratillos y diferentes cosas para comprar, aquí es que lo puedes comprar, está el cruzar la calle de donde están todos los cruceros, ok, así que no logramos ir porque no lo encontrábamos y fíjate, está el cruzar la calle del crucero, bueno familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera con Girasol de acá de las Bahamas y estamos aquí para ayudar